¡Cumpleaños Copeagri! ¡Cumpleaños feliz! Con el cumpleaños feliz, y con la entrega de una casa a una familia de platanares. Así celebró el 59 aniversario de Fundación Copeagri RL este jueves 25 de noviembre. Nos sentimos muy agradecidos con Dios principalmente, y con los fundadores, que hace 59 años, 391 asociados, tomaron la decisión de formar esta cooperativa. Y ayer que andaba visitando yo, entregándoles un presente a los 30 fundadores que tenemos presentes, les contaban las penalidades que ellos pasaron, y unos hasta que lloraban. Pero nosotros nos sentimos muy agradecidos de esas personas que tuvieron esa visión. Para agradecer a los fundadores, a esos hombres y mujeres visionarios que en 1962 tuvieron la visión, la fortaleza, de crear este gran proyecto, de fundar un proyecto que hoy, 59 años después, representa la esperanza para miles y miles de productores, que nace para dignificar la vida del productor agropecuario. Este aniversario de Copeagri sirvió para que doña Margarita Navarro cumpliera el sueño de tener su propia casa. Esta familia es de las bonitas en el distrito de Platanares. Muy contenta demasiado, hemos llorado de todo, hemos tenido bastante, muy a gusto, muy contentos, muy agradecidos con Diosito y con todos ustedes. Te damos gracias, gracias, muchísimas gracias, bendiciones para ustedes y para nosotros. Feliz de la vida, demasiado feliz, muchísimas gracias y que los trajeron aquí, acá también, muchas gracias. Para ustedes, bendiciones de nuevo y le agradecemos demasiado, sí, que ha sido un premio para nosotros, premio mayor. Estos son doña Margarita Navarro y su hija Yoleni y su hijo Denis. En realidad son tres personas, ellos condiciones de salud complicadas, los tres. Ellos tuvieron que emigrar por un asunto de agresión, entonces viven solos y doña Margarita se hizo responsable de ellos y ahí ha ido luchando. Ellos tenían un lotecito y sus poquitos ahorros, porque ella es muy valiente, ella trabaja en el campo y siembra de todo, con los poquitos que pudo ahorrar. Dice que duró más o menos cinco años haciendo como los ahorritos para optar por un bono de vivienda, pero al final no fue, después de que hizo todos los gastos, etc. No fue aceptado porque no tiene el agua de actoaductos, tienen el agua de una naciente. Y también venimos a entregar la casa número 84, eso es muy importante, por eso de la parte social, ya Copeagri en este momento hemos entregado 84 casas a personas que no tienen habitación y hoy la tienen. Las autoridades de esta cooperativa generaleña destacaron el trabajo de las personas que durante todo este recorrido colaboraron con el crecimiento de lo que hoy es Copeagri RL. Un equipo de trabajo que también se ha comprometido con los principios fundacionales, porque este es un proyecto que nace con principios muy claros, muy sólidos, asociados a la dignidad de la persona humana, al bien común, a la solidaridad, a la ética, a la transparencia y por supuesto que a la participación de miles y miles de productores y productoras del cantón, así como la comunidad en general. Entonces, luego de recorrer ya 59 años de historia, tenemos que agradecer a esas personas en este día que lucharon con muchas dificultades y que tuvieron la capacidad, la fortaleza, la esperanza. La visión empresarial viene que si no hay chocolate no hay cacao, entonces para nosotros es muy importante la inversión social, pero sí tenemos que estar presente, que tenemos que pensar visualmente e empresarialmente. Yo creo que para Copeagri RL lo sentimos muy contentos de estar de nuevo también, viendo que en esta pandemia que hemos pasado ya 20 meses de estar encerrados en la casa, pero no hemos parado y no hemos despedido a ningún trabajador. Yo creo que Copeagri genera en este cantón mil fuentes de trabajo y no hemos tenido ese problema, por eso nos sentimos y le damos gracias a Dios. Yo creo que para eso es muy importante. Durante este acto de celebración, Copeagri también colaboró con cinco agrupaciones que realizan labores muy valiosas, como el Hogar Madre del Redentor, Hogarama, Fudeviol, Asada Santa Elena y la Asociación de Protección de la Tortuga Verde en el Pacífico Central. Yo creo que 59 años es un bonito número para prepararnos para celebrar los 60 del año que viene. Yo creo que los 60 sí lo vamos a celebrar en grande. Yo creo que hoy lo que venimos es a compartir, a repartir algunos recursos que tenemos para las organizaciones de parte del comercio justo. Feliz aniversario 59 para Copeagri y desde ya se comienza a pensar en los 60 años para el 2022.